Tenemos 36 comunidades que antes eran un problema muy serio para el municipio, pero tuvimos la suerte, la ayuda de Dios, la perseverancia de nuestro gobierno en encontrar agua en esas comunidades. Ellas ya tienen sistema de agua directo, agua pura, agua localizada en abril, mayo y junio, que es uno de los yacimientos que están abajo, y que en estas fechas esos yacimientos están todavía dando muy buen caudal de agua. Gracias.